Música Hermanos y hermanas, reciban un cordial saludo. Estamos celebrando en nuestra Arquidiócesis de Manizales la Semana por la Paz. Recientemente hemos tenido la memoria litúrgica de San Pedro Claver. Este es el motivo que nos congrega a todos para festejar esta Semana por la Paz, siguiendo el ejemplo de este santo que tanto trabajó, tanto se esforzó por defender los derechos de los esclavos. Inspirados en este ejemplo de santidad que lo es para toda la comunidad cristiana, desde hace ya varios años la Iglesia en Colombia ha querido celebrar de un modo particular esta Semana, en torno a la memoria de este santo, para invitarnos a todos a reflexionar sobre el valor y la virtud de la paz. Y qué mejor pues que hacerlo desde la Palabra de Dios. Todos nosotros hemos escuchado en repetidas oportunidades el Evangelio según San Mateo, en el capítulo quinto, en los versículos uno a doce. Es el texto conocido como las Bienaventuranzas, que según los estudiosos son como el corazón del Evangelio, el centro de la predicación de Cristo Jesús nuestro Señor. Deberían ser entonces también estas Bienaventuranzas como el centro, el corazón de nuestra vida cristiana. Pero ya que estamos celebrando la Semana por la Paz, quiero invitarles a que centremos nuestra reflexión en una de estas Bienaventuranzas, la séptima, que nos habla precisamente acerca de la paz, de este valor tan anhelado por todos nosotros, en nuestra patria Colombia y en el mundo entero. Dice nuestro Señor, dichosos, felices, bienaventurados, los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esta séptima Bienaventuranza nos llama entonces a un compromiso concreto. No se trata propiamente de una actitud pasiva. No se trata solo de ser pacíficos, de ser personas serenas, tranquilas, sino más bien de un compromiso activo. Trabajar por la paz, construir la paz, preocuparnos por cultivarla y por mantenerla. ¿Cuál es la naturaleza de esta paz que Cristo Jesús nos da y que nos manda a difundir, que nos manda a trabajar por ella? ¿Qué significa trabajar por la paz? ¿Qué significa construir la paz? Significa estar comprometidos con Dios, con los hermanos y con nosotros mismos a través de unas acciones concretas. Trabajar por la paz, construir la paz, implica, entre muchas otras cosas, ayudar a la reconciliación de quienes están enemistados o están divididos. Procurar unas relaciones humanas cordiales, caritativas. Favorecer todo aquello que permita la realización humana, el crecimiento de las personas, un crecimiento integral a todo nivel. Trabajar por la paz implica también luchar contra todo aquello que impide la realización del ser humano, el crecimiento de este mundo de acuerdo con los criterios y con la voluntad de Dios Padre Creador. Es decir, luchar contra todo tipo de opresión, de injusticia, de sometimiento, de vicio, de pecado. En fin, son muchas otras las maneras concretas de trabajar por la paz, de construirla. Muy seguramente esto no se va a realizar de un momento a otro. Tal vez no lo logremos ni siquiera en todos los años de nuestra vida. Lo que sí podemos y debemos hacer es trabajar permanentemente, al menos por la armonía de cada uno consigo mismo. Empezar a trabajar por la armonía, por la solidaridad, por la fraternidad con nuestros semejantes, también con la naturaleza y, por supuesto, cultivar lo más que podamos nuestra relación de amistad con Dios. A quienes vivan esta bienaventuranza de trabajar por la paz, Cristo Jesús les promete que serán llamados hijos de Dios. Es decir, que los que trabajen por la paz, los que busquen construirla, los que se comprometan a promoverla, a custodiarla, a defenderla, estarán en perfecta comunión con el Padre Celestial. Porque al Padre Celestial le agradan todos aquellos que quieren trabajar por la paz. Es decir, que quieren trabajar por el bien del prójimo. Esta paz de la que nos habla Cristo Jesús en el Sermón de la Montaña, que encontramos, como ya les decía, en el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo, esta paz no es algo estático, no es algo quieto, no es algo que está anquilosado. Todo lo contrario. Es una realidad dinámica, es un compromiso, es una actitud que hay que mantener siempre viva y actuante. Trabajar por la paz significa difundirla, promoverla, conservarla. Sabiendo, sin embargo, que no somos nosotros quienes creamos la paz. No somos nosotros mismos la fuente de la paz, sino que ella es un don que nos viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Como nos dice la Carta a los Efesios en el capítulo segundo, en el versículo catorce. Porque Cristo es nuestra paz. Cristo Jesús, nuestro Señor, es el más grande regalo que el Padre Celestial nos ha dado. El Padre nos entrega a su Hijo para que sea nuestro Señor, para que sea nuestro hermano, para que sea nuestro maestro, para que sea nuestro Salvador. Él es nuestra paz. Cristo mismo es el primer constructor de la paz. No sólo con sus palabras, no sólo con su enseñanza, con su predicación, sino también con sus obras concretas. Cristo Jesús viene a este mundo a construir la paz. Él, con sus obras, con sus signos milagrosos, nos muestra cuál es ese modo concreto de realizarlo. Vemos a Cristo Jesús acogiendo a aquellos que eran rechazados en la sociedad de su tiempo. En el Evangelio vemos a Cristo Jesús perdonando a los pecadores. Lo vemos también sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, enseñando a todos a compartir el pan. Formas concretas en que Cristo Jesús se nos muestra, se nos presenta como constructor de la paz. Pues bien, nosotros, que somos sus discípulos, estamos llamados a identificarnos con Él, a realizar las mismas obras que Cristo Jesús ha realizado. Esta paz que Cristo Jesús nos trae es distinta de la paz de los hombres, es distinta de la paz de la que hablan los gobernantes y los líderes de este mundo. Jesús mismo nos lo dice también en el Evangelio, San Juan capítulo 14, la paz les dejo, mi paz les doy. No es una paz como la que da el mundo, es una paz diferente, es una paz que viene de Dios. Es una paz que es dada por el Padre Celestial y que para nosotros, discípulos de Cristo, se convierte en un compromiso concreto y permanente, en un estilo de vida. los que trabajan por la paz, dice esta bienaventuranza, serán llamados hijos de Dios, es decir, que entre los discípulos de Cristo que realizan las mismas obras de Él y Dios Padre se establece una relación íntima, una relación directa de Padre a Hijo, relación que está basada precisamente en esa semejanza de actividad. Dios Padre nos ha dado a su Hijo que es el primer constructor de la paz y si nosotros nos identificamos con Él entonces vamos a ser también acogidos en la filiación divina, vamos a ser llamados hijos de Dios. Hijos en el Hijo, hijos a semejanza del Hijo por naturaleza que es Cristo Jesús nuestro Señor. Seremos adoptados por el Padre Celestial que se identifica como Padre de aquellos que son de verdad discípulos de su Hijo Jesucristo. Dios es el Dios de la paz, Él es quien la posee, Él es quien la dona, Él es quien nos llama a todos nosotros a vivir en paz por medio de la instauración de relaciones fraternas entre todos los miembros de la comunidad humana. Reconocer a Dios como Padre implica reconocer a los demás como hermanos nuestros, hijos del mismo Padre común. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros sus hijos que vivamos en paz, que vivamos en comunidad, más aún que nos sintamos y que seamos verdaderamente hermanos entre nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene dos números dedicados precisamente al tema de la paz. Son los numerales 2304 y 2305. vamos a tratar de esclarecer un poco esta enseñanza del magisterio de la Iglesia resumida en el Catecismo. Nos dice el numeral 2304 El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. Me atrevería a decir que incluso lo podemos leer también al revés y tiene un significado muy valioso. La paz exige el respeto y el desarrollo de la vida humana. Seremos constructores de la paz cuando promovamos el respeto entre nuestros hermanos, unas relaciones cordiales, amables, de solidaridad, de fraternidad. Pero también seremos constructores de la paz cuando trabajemos por la defensa y el desarrollo de la vida humana. No podemos ser entonces constructores de paz si permitimos o de algún modo apoyamos por ejemplo cualquier práctica injusta que vaya en detrimento de la vida de las personas. La violencia, el secuestro, el aborto, la eutanasia y tantas otras manifestaciones que vemos hoy en día en la realidad que nos circunda y a través de los medios de comunicación. Estamos en realidad lejos de alcanzar este ideal de la paz que Cristo Jesús nos propone si permitimos de algún modo, si contemporizamos con estas manifestaciones de maldad, de pecado en contra de la vida humana y continúa el catecismo diciéndonos la paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no se puede definir solamente desde lo negativo, no es la simple ausencia de la guerra. Estamos en paz porque no estamos en guerra, estamos en paz porque no estamos enfrentados, estamos en paz porque no estamos peleando. No, es algo más. Como ya lo decíamos al inicio, es un compromiso concreto de trabajar por los valores humanos y cristianos, por la solidaridad, por la unidad entre todos. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Cuatro componentes importantísimos que nos recuerda el catecismo de la iglesia católica. Primero, la salvaguardia de los bienes de las personas. ¿Cómo va a haber paz si todavía seguimos viviendo situaciones de injusticia social, económica? Si hay muchos hermanos nuestros en nuestra ciudad, en nuestra patria, que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir el día a día. La paz implica la salvaguardia de los bienes de las personas. Y esto entonces nos está urgiendo a adoptar compromisos concretos como creyentes dentro de nuestras comunidades cristianas por fomentar la solidaridad y la equitativa distribución de los bienes materiales. Segundo, la libre comunicación entre los seres humanos. ¿Cómo vamos a decir que somos trabajadores, constructores de la paz cuando, por ejemplo, al enojarnos con el otro dejamos de hablarle? Como dice una conocida canción, las palabras nos destrozan, los silencios duelen más. Necesitamos recomponer la paz, necesitamos trabajar por la reconciliación, por la unidad, por el diálogo. Tercero, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, ya lo hemos dicho antes. Y cuarto, la práctica asidua de la fraternidad. No basta solamente con saber que vivimos bajo el mismo techo, con saber que hacemos parte del mismo vecindario, del mismo grupo, que trabajamos en una misma empresa. No basta simplemente con ser un grupo, ni siquiera con ser una comunidad. Es necesario vivir en realidad la fraternidad, sentirnos y ser verdaderos hermanos con actitudes concretas y cotidianas. la paz es obra de la justicia y es efecto de la caridad. Paz, justicia, caridad, tres valores, tres virtudes cristianas. Y los valores y las virtudes nunca están solos, aislados y tampoco se viven de esa manera. las virtudes siempre se viven en conjunto porque unas virtudes implican las otras. Paz, justicia, caridad, nos dice el catecismo de la iglesia católica, están íntimamente unidas. Somos trabajadores por la paz cuando vivimos la caridad afectiva y efectiva con los hermanos, cuando trabajamos por la justicia social compartiendo lo que somos y tenemos con aquellos que nos necesitan. Y el numeral 2305 también muy interesante nos da una clave de comprensión de todo esto que venimos diciendo. Dice así, la paz terrena es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz. Por la sangre de su cruz él dio muerte al odio en su carne, reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz y él declara bienaventurados a los que construyen la paz. Esto es importantísimo porque nos ayuda a descubrir algo que es fundamental en toda esta enseñanza. Si el Señor nos llama a ser trabajadores y constructores de la paz también es verdad como ya lo decía la paz no nace de nosotros no somos nosotros los autores de la paz somos apenas instrumentos de la paz de Cristo de la paz que él ha venido a traer a este mundo él es el príncipe de la paz por eso la paz terrena es imagen y es fruto de la paz de Cristo de este modo entonces nosotros estamos llamados por él a ser instrumentos a ser sus colaboradores no somos la fuente de la paz somos apenas canales por donde debe pasar la gracia de Dios a nuestros hermanos por donde debe pasar la caridad la fraternidad la solidaridad hacia los demás nosotros no somos la fuente de la paz somos apenas canales instrumentos para transmitirla como lo expresa muy bien la conocida oración que se atribuye a San Francisco de Asís Señor haz de mí un instrumento de tu paz Señor que yo pueda transmitir la paz que procede de ti que me disponga a estar en íntima comunión contigo y con el Padre en el amor del Espíritu Santo esto nos ayuda a descubrir otro elemento muy importante y es que trabajar por la paz exige una actitud permanente de conversión personal porque podría suceder que tal vez tengamos tantas dificultades tantas limitaciones personales tantas torceduras internas tal vez tantos pecados tanto resentimiento que todo esto nos impida o nos dificulte ser artífices de la paz el pecado personal es un impedimento para ser constructores de paz porque nos quita la armonía del corazón para ser esos instrumentos que Cristo Jesús necesita para seguir salvando a este mundo ser constructores de la paz requiere exige de cada uno de nosotros una actitud de conversión permanente en esta semana por la paz supliquémosle entonces al Padre Celestial que con la gracia de su divino Espíritu nos renueve nos transforme interiormente nos vaya cualificando cada vez más a imagen de su amado Hijo Jesucristo el primer constructor de la paz pongámonos hoy en manos de Jesucristo Señor nuestro supliquemos por intercesión de San Pedro Claver la gracia de trabajar siempre por el bien de nuestros hermanos con obras concretas de caridad y que como lo pedía el Santo Diasis seamos de verdad instrumentos en las manos de Cristo Jesús que donde haya odio sembremos amor que donde haya injuria llevemos perdón donde haya duda pongamos la fe donde haya desesperación seamos signos de esperanza donde haya oscuridad seamos portadores de la luz de Cristo donde haya tristeza llevemos siempre alegría con nuestra presencia con nuestra palabra y sobre todo con nuestro testimonio de vida que así sea muchas gracias que el Señor les bendiga que sea y sobre todo